¡Sobris! Bienvenidos a un nuevo aprobado por Supermamás y hoy es completamente diferente y ustedes se preguntarán, bueno y donde está metida la tía? Bueno, ustedes saben que siempre ando buscándoles tips, productos de limpieza y muchos detalles para mantener su casa bajo control. Y hay un detalle que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de elegir a un miembro muy importante de nuestra familia como lo es nuestro auto. Así que hoy me vine a Grupo Sílaba a conocer un nuevo auto que me dijeron disque ¡Entra que caben 100! Me vine con parte de mi familia a conocer el nuevo Chevrolet Captiva Turbo 2022. ¡Sobris! Y aquí está ya el Chevrolet Captiva Turbo 2022. Ya tengo mi listita en mano porque vamos a verificar si todo lo que me dijeron es cierto. ¡Sobris! Lo primero que me fui a verificar era el baúl porque me contaron que es súper espacioso y además trae un set completo de herramientas para cualquier emergencia. Estos asientos los puedes bajar para hacer un espacio más amplio en el maletero o bien para llevar muchos más pasajeros. La verdad que estoy fascinada con este carro. ¡Lo quiero ya! Voy a escribir la Santa Claus. Voy haciendo mi check en la lista. Lo más importante es la versatilidad de este maletero con amplio espacio donde puedo llevar todos mis productos de limpieza. Y ahora sí vamos toda la familia a hacer este recorrido en el nuevo Chevrolet Captiva Turbo 2022. Hasta Goliat tiene su asiento reservado y la sillita de área encaja perfectamente bien en el asiento. ¿Y si se les pierde la llave? ¡Tranquilo! Ustedes saben que uno a veces se le olvida donde pone las cosas. Y si no encuentras la llave del auto, no te preocupes que este carro tiene un sistema Smart Key, además de aire acondicionado con controles electrónicos. Y ahora sí, miren este lujo. Oye, me encanta este carro. Tiene la pantalla así bien grande, esa que nosotros los Segato y esas cosas, ¿no? La musiquita, conectarlo con su celular. Y este auto tiene cierre central, seguro para niños y bolsa de aire en todos los asientos. ¿Cómo está este carro, chicas? ¡Aprobado! Sorry, de verdad que me encantó este recorrido con el grupo Sílaba y este carro queda súper aprobado. ¿Verdad que sí, Aria? ¡Sí! Y a Goli también le encantó. ¡Sí! Y a Goli también le encantó. ¡Sí!